El gobierno se prepara para dar de baja 159.000 planes beneficiarios que viajaron al exterior. Se prepara para el recorte de 150.000 planes, algo que había sido propuesto el año pasado por la justicia en función de una investigación. Mucho evitó hacerlo justamente el gobierno de Alberto Fernández y ahora finalmente lo llevaría adelante el área que maneja Sandra Petrovela. Exactamente, Maxi. Bueno, sí, el gobierno se dispone justamente a dar de baja, estamos acá viendo 159.919 planes sociales que quedaron en el medio de una investigación que justamente lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan a partir de octubre, donde a raíz de un entrecruzamiento de datos por un lado de lo que es dirección de migraciones y por el otro lado sobre lo que es la nómina de los planes potenciar, bueno, justamente lo que saltó es que estamos hablando más o menos de esta cantidad de beneficiarios de planes sociales, bueno, presentaban cierta incompatibilidad, es decir, que habían viajado al exterior en cruceros, aviones, yates, ¿no? Sí, muchos de esos destines no eran países limítrofes y no eran viajes terrestres, no eran viajes en micro, sino que eran viajes en avión, donde primaba Miami, donde seguía justamente algunos destinos de Europa, y como vos bien marcabas, creo que eran más de 2.000 viajes en cruceros partiendo desde el puerto de Buenos Aires. Exactamente, Maxi. Y bueno, a raíz de esto, justamente desde la cartera que conduce Sandra Petobelo, se disponen a la brevedad en dar de baja, por lo menos suspenderlos por tiempo indeterminado, ¿no?, a estos planes potenciar, que, bueno, ¿qué son los planes potenciar? Justamente es la mitad del salario mínimo, se percibe 78.000 pesos y que abarca más o menos un universo de 1,2 millones de pesos. ¿Qué es lo que dicen? A ver, desde el Ministerio de Capital Humano... Como en algún momento era un seguro de desempleo, para que se entienda, para la gente que no tiene trabajo. Y en esta investigación, lo que se detecta, digo, evidentemente esta gente tiene otros trabajos y el gobierno termina ayudando con dinero, eso es lo que supone la justicia, gente que de todas maneras tiene ingresos. En algunos casos, obviamente en negro, pero en otros casos, por entrecruzamiento de datos, surge que algunos eran también trabajadores de estados provinciales. Bueno, este dato que vos decís en realidad se choca con otra investigación, justamente, que ahora se unificaron, que tiene que ver con esta segunda parte que vos decís, ¿no? Bueno, justamente beneficiarios que o tenían algún otro trabajo, ¿no?, o estas condiciones que vos bien mencionás. Este es un universo de más de 200.000 personas. Un porcentaje importante, creo que entre todo, esto es más del 10%, la cifra esta de casi 160.000 planes, e insisto, pasaría a ser casi un 20% el total. Claro, porque estamos hablando creo que de 250.000 personas que justamente, bueno, tampoco tendrían las condiciones como para percibir este plan social. Ahora, ¿qué es por el momento dentro de lo que es el ministerio? Yo consulté algunas fuentes dentro y no lo confirman, ¿no? No confirman cómo ni cuánto ni cuándo y tampoco en realidad confirman el número, ¿no? Están un poco a la expectativa. De todas formas, otras fuentes del gobierno sí dicen que esto es inminente y que la decisión ya está tomada, ¿no? Y un poco el mensaje es, bueno, no hay plata y menos hay plata para lo que es la corrupción. Este es el mensaje. Ahora, esta investigación en su momento, ¿no? Recordemos que fue a octubre, entonces esto impactaba sobre lo que era la cartera que conducía en ese momento la ex ministra de Desarrollo. Ahora, que justamente... Victoria Tolosa. Victoria Tolosa, no me salía, ahí está. ¿Qué es lo que se determinó en aquel momento? Solo que se suspendió a mil beneficiarios porque lo que alegaban es que, bueno, eran quienes habían viajado en yates, en cruceros y en aviones, pero que el resto había viajado a los países limítrofes. Bueno, no es así. Exactamente. Y el universo es mayor. Y el recorte en tiempos de Tolosa Paz había sido mínimo menos de 800 planes. En aquel momento se habían movilizado los movimientos sociales. Habrá que ver qué sucede en este caso. También quedan muy expuestos, ¿no? De quién percibe el beneficio y qué es más político en muchos casos, ¿no? Sí, y la responsabilidad, ¿no? Digo, quedó bajo la órbita de Tolosa Paz. Ahora, una gran auditoría en el área. Gracias, Telfi.